Tú eres como el sol, brilla si sales Pero nada más te ve en cuando y eso no se vale Caminaré a donde señales Por ti cruzo fronteras, desiertos y mares Es una sensación, baby Que a mí me da cuando estoy cerca de ti No la sé controlar culpa de la ley de atracción Que nos volvimos a encontrar Pero ya que estás aquí Dale, quédate un ratito más Dale, quédate un ratito más Sin ti soy una playa sin sol, una isla sin arena Sigo nadando entre peces, buscando mi sirena Quererte sale caro, dime si vale la pena Y si es al lado tuyo que sea perpetua la condena Ya tengo un pasaje, pero sin regreso Puesto a todos nosotros aunque me quede sin un peso Y pa' que me pregunte si sabes lo que pienso Siempre que te baje el ambiente se pone tenso Es una sensación, baby Que a mí me da cuando estoy cerca de ti No la sé controlar culpa de la ley de atracción Que nos volvimos a encontrar Pero ya que estás aquí Dale, quédate un ratito más A la ley de atracción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!